Calle Geo, la city, con una racha de tricis Bebe mejor rapper de acting, borracho con el shaki ¿Qué te han hecho? Zorra tan violado, estaba pegado En mi casa todo fumao, escuchando Chinatown Si quieres ganar vamos a ver real, a ver quién es el que es más real, maricón Va diciendo de games, de mierda, tiro y tiro más tiro Lo que te va a encontrar el vagón, tú sabes I just stay with my gang, porque soy el mejor Si ya no voy contigo, weck, es porque eres un maricón Eso es una mierda, no es trap, eso es un mojón Tú eres un pussy de YouTube, eso no es un pigón Tú eres un puto calvo, maldito copión Entro en tu body, ho, soy la nueva sensación Estoy fumado de hierba, ah Pero estoy bad, what? Pa, 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 me hice cuatro chonis Tengo acá, what? Tengo muy pocos, homies Pero todos van go, hot Tú te quedaste, todo Chris, vidrio Tú no lo vidrio, oh I just stay with my gang Porque soy el mejor Si ya no voy contigo, weck Es porque eres un maricón Eso es una mierda, no es trap Si ya no voy contigo, weck, es porque eres un maricón Ser rico